¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Hasta arriba! ¡Héctor! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! 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 ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Sacale, Santiago! ¡Pégale fuerte a la pelota! ¡Dale! ¡Agua, agua! ¡El balón se impacta! ¡Se impacta el balón! ¡Más adelante, chavos! ¡Santiago, súbele! ¡Cubre! ¡Déjala correr! ¡Vamos a que matemos! ¡Llévatelo! ¡Súbele! ¡Corre! 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 ¡Mírale! ¡Mierda! 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 ¡Fúntala! ¡Fúntala! ¡Vámonos, Marcos! ¡Ya! 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 ¡Tú estás atrás! ¡Tú atrás! ¡Vámonos! ¡Va, Hassan! ¡Velocidad, Leo! ¡Velocidad! ¡Vámonos, Valeria! ¡Felicidades! ¡Mamá! 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 ¡No lo veas! ¡Es tuyo azul! ¡Es tuyo azul! ¡Están bien! ¡Y ahora tienes, rápido! ¡Este hago esté ahí, sirve! ¡Esto es! ¡Vora tócala para adelante! ¡Vala, Containo! ¡Corre, es el tuyo! ¡Corre! ¡Está en tu el cuero! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se han reinado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos David! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Supere Papi! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Bien, bien chicos, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Tírale! ¡Vámonos! ¡Bien, bien, bien! ¡Arriba, arriba! ¡A Santi, a Santi! ¡Bárenle! ¡A los dos! ¡Vamos, Vale! ¡Vamos, Vale! ¡Vamos, Vale! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A la otra sale! ¡Arriba y vaya atrás! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Duro! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡La portería! ¡Barrera! ¡Barrera, Barra, Barra! ¡Cúbre, hijo! ¡No, no, no! ¡Hugo! oye como vas corriendo suelta la pierna ya te he dicho con que como le pegas aquí chavos juntense aquí en la barrera suba suba más suba más suba vamos vamos David vamos David vamos 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 vamos